Decirte que te quiero es volver a mentir Decirte que te adoro, de ser en engañar A dejarme en el cielo y no regresar Y por el bien de los dos Me llevo y me vuelvo, me vuelvo a mis cosas Mis últimos besos, mi última cosa Tan solo nos quedan, decirnos adiós Chao, 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 María Adiós, mi amor Chao, chao, María Adiós, mi amor Chao, chao, María Adiós, mi amor Chao, 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 María Hoy me vivo a Dios Y cuando nadie me vea Salié de su pueblo La gente de acá Lleva con el viento Lleva con el viento Lleva con el viento Y cuando nadie me vea Chao, 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 María Chao, chao, María Chao, 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 María Chao, chao, María Hoy me vivo a Dios Chao, chao, María Chao, chao, María Adiós, mi amor Muchas gracias Muchas gracias